Un autobús con 70 personas a bordo se precipitó este lunes fuera de la autopista Duarte próximo al cruce Controva en La Vega. De acuerdo a la comunicación emitida por el vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, Diego Pesqueira, en su cuenta de Twitter, en el accidente resultaron 3 muertos y 40 personas heridas, la mayoría de Santiago, quienes fueron trasladados al Hospital Traumatológico de La Vega. NTN, Robinson Polanco.